El chingoncito Bienvenidos a la sensación manía Únete a la sensación manía Únete a la sensación manía Ok, ok, ok Bueno pues amiguitas y caballeros Muy buenas noches Tengan todos y con ustedes Hoy la presencia y la participación De Sonido Sensación Colombia En este bonito programa Hoy quiero enviar el ceremonio especial Para Sonido Talibán La gente de Sonido Británico El señor Claudio Barragán Sonido Ritmo Antillano La presencia de Sonido Mr. Sombra En este bonito programa Hoy por parte y conducto de Sonido Sensación Colombia Vamos a dar inicio para todos y con ustedes Hoy desde la colonia de Sonidos Agentes 2 Quiero enviar el ceremonio especial Para el Fantasma TVS Cuadso Dice somos pocos pero bien locos traviosos De Cuadso acabamos de llegar el famoso Lágrimas de Spider, Fantasma, Sombra Para el Skipper Y toda la banda 106 Bienvenidos a la sensación manía Dice llegaron sus meros padrones La gente de Sureñotos 13 La gente de Chiepetepec El famoso Scrapi Otro plebe Para el Bar Para el Califas del Mongol Para el Poco Para el Sur Toda la gente de Sur 13 Bienvenidos hoy Hoy un cartel de Superdujo Damiro y Caballeros La presencia y la participación Hoy también la presencia de sonido impresionante en este bonito programa Dice el saludo diabólico Con raza loca Para el Daniel Hombre Padrecito Para el Grillo Rockero Paco Para el payaso Chuco Guapo Y bienvenidos a la sensación manía Dice la bailar El son Que para ti yo lo traigo Y ahora con usted El señor Propin Suena Vamos a iniciar en este programa Damiro y Caballeros Como le gusta trabajar a sonido Sensación Colombia Vamos a iniciar hoy este programa Damiro y Caballeros Aquí arranca el chingoncito Aquí inicia el sabor Vamos a iniciar Vamos a iniciar Sabroso Damiro y Caballeros Hoy para toda la gente que ya nos acompaña La presencia y la participación de sonido Sensación Colombia Dice ahora ya llegaron todos los traviesos de Huichapa La 106 Para el Goofy Para el Yobi Para el Chamacón Y para el Chinos ya presente Hoy en este programa Que llore la guitarra Esas dos chingonchitos De este tema nace De la inspiración Sensación Colombia Para sonido Mister Sombra El Inge Taka Taka ya presente Escucha el sabor Esos traviesotes La gente de Tototepec Ya presentes con el chingoncito Gracias Sensación Colombia Ni fleca ni escopeta A las mami sureñitas Se les respeta La desmadrosita La famosa tímida Sureña de la troce Ahí está la grimita azulita Ya presentes con el chingoncito En mi cabeza una gorra En mi cabeza una gorra Dice en mi cabeza una gorra En mi mano un placazo Soy Iseret Steve Steve De por vida Rookie Roger Paco Angelito Lágrimas Gasper Ahí está para el Esmael Escape Para el Scar y Perico Ese pitufo Spider Chiquili Dime con quién El chingoncito Suena la cumbia Diabólico Y entonces La gente de Watzo Quentando La bella La presentes con el chingoncito Suave El chingoncito Amarte en silencio La música de sensación Colombia También es el guacho Ahí está para el famosísimo Fantasma Ahí está para el Sombra Parca Stuart Spider Toda la vida loca Siempre contigo Gracias El chingoncito Que sabroso Que sabroso Cero por cero Cero Traviesos de hielo Siempre primeros Ahí está para el Rookie Roger Paco Gasper Oye siempre con el chingoncito Cero Sensación Colombia En el sabor de la copia Que llore la guitarra Este demanace De la inspiración C-C-C-Sensación Colombia La plaqueta Y la bricha La presentes con el chingoncito El chingoncito C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C La gente de sonido impresionante Sonido británico Sonido talibán Sonido sensación Colombia en este programa Escucha como dice Entre subidas y bajadas Ya llegaron todos los malditos Anunciando su llegada Ahí está para el gufo arrañas Becas, yo vi Ahí está para el chino Su tremendo chamacón La gente de Uychapa La presentes con el chingoncito El chingoncito Amarte en silencio Esta noche es puro Diabólico Diabólico ¿Qué estás haciendo el momento? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Pura raza loca De la vida En el cielo que hay un granizo Oye lo te pecho se deshizo La vida de los más chingones que Dios hizo La presentes con el chingoncito El chingoncito El chingoncito Se sensación Colombia Oye lo te pecho se deshizo En el cielo que hay un granizo Oye lo te pecho se deshizo Oye lo te pecho se deshizo Raviesos de la 16 Raviesos de la 16 Ese es otra fantasma Ahí está para el parque Richard Ese es Chilolito Toda la 42 ya presente con el chingoncito Sensación Colombia Raviesos de la 16 Brinca que brinca Buena que vuela Esta noche Le duela a quien le duela Dime con quien Un chingoncito Ya se va la cumbia La coniza El sabor del chingoncito El que sabe, sabe Sensación Colombia La máxima calidad Bienvenidos a la sensación manía Con mi son montuno Yo quiero bailar Quiero gozar Somos montuno Con mi son montuno Yo quiero bailar Buenas pasamitas y caballeros Hoy en este bonito programa Con mi son montuno Mi son montuno es el uno El ambiente popular Si tú lo quieres gozar Vení baila mi montuno Con mi son montuno Yo quiero bailar Dice entre subidas y bajadas Ya llegaron los malditos Anunciando su llegada para el mundo Ese greño azteca Yo vi chinos Tremendo chamacón Hasta cuichapa Bienvenidos a la sensación manía Dice esta noche Puro diabólico Tremolaza loca Ya presente Soy Del cielo cayó un granizo Y el Otepec Se deshizo Traviesos Los más chingones Que Dios hizo Bienvenidos a la sensación manía Dice la colonia Chapultepec Hay una reya pintada Cabrón que cruce Se lo lleva La dos Toda Traviesos De la 106 Parece sombra Fantasma Parca El Richard El Chinolín Toda la 42 Y bienvenidos a la sensación manía Quiero enviar el celular muy especial Para el señor Claudio Barragán Que hoy nos acompaña En este bonito programa Dice que suena la matraca El maldito Guasona Para el chochuca Ya presente hoy Dice para Para qué llorar Para qué sufrir Traviesos Siempre te vamos a seguir Para el famoso Panchito La famosa La hermosa Yaspín Preciosa Para la princesa Chispita Para Martita Jerry Magui Para el guarito Chilango Para el negro Uspe Cruzito Para el gas Perdón De Coco Para el Chori El Piccolo Bienvenidos A la sensación manía Vamos Vamos Y cadavistas Y caballeros Vamos a continuar Hoy en este programa Para toda la gente Que ya nos acompaña La gente que gusta De la buena música La gente que gusta De la música De sonido Sensación Colombia Vámonos a bailar Tamborazos Escucha Ahí está Para el polacha Escucha Para que las pueda reconocer Ahí está Ahí está Para el Panchito Jerry Puegrito Chilango Ahí está Para Chispita Yaspín Magui Martita Ahí está Para el Chilango Negro Rusito Asper Donde Piccolo Zori Coco Taily Ya presentes Con el chingoncito Sensación Colombia Que suene la cumbia con banda Ale Ricky Martín Ya presente hoy Bienvenidos A la sensación manía Como Timón y Pumba El amor de mi barrio Lo llevo hasta la tumba Malditos traviesos De la ciento seis El famoso Panchito Allí en Guabucitán Todos los traviesos La princesa traviesa Allá para el chispita reina Traviesa Scarni Todo el barrio de San Marcos Ojo Tequila Tequila Ya presentes Con el chingoncito El chingoncito Los sin alcance Los chingones Chacales Tenango del barrio Alto Para el pequeño El tóxico Ya presentes Con el chingoncito Bienvenidos A la sensación manía Sensación Colombia Traviesos de la cinta seis Hay tapar el cuacho La bella y el famoso Lágrimas de Spiders Fantasma Y bienvenidos A la sensación manía Muchas bandas Nos quieren igualar Pero se la van a pelar Con traviesos De los chichujas Como la ley Para el maldito guasón Allá en los chichujas Ya presentes Con el chingoncito Suave Anda 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 Goza Goza Hay tapar el Stuart Spider Toda la vida loca C-C-C-C-C Sensación Colombia La vida de un travieso Es una vida loca Si aunque echar desmadre Esperar la muerte Correr con suerte Travieso 306 Aguatepec Pueblo el papi Hay tapar el chulo fantasma La princesa chipita Es el zampuirai Ahí está el cielo, va a ver, va a ver, el chingoncito. Escucha y pon atención para que piratas el saludo de mi gran organización viene a alcanzar nuestras viesas, la princesita Chipita, Reina, Iscarlia Prodita, es Skyper Sombra, ahí está para el Chicano, la gente del barrio de San Marcos, Ocotequila. Ya presentes con el chingoncito, sensación Colombia. Ya se va la cumbia, agoniza, somos traviesos de Cuatro y que tranza, toda la vida loca, es Spyder el Chocorrol, Phantasma, Sombra, Parca, Sob, Par el Stuart, toda la vida loca, Cuatro. La Bella El que sabe, sabe Sensación Colombia La máxima calidad Únete A la sensación manía Bueno pues si quiero Saludos desde Oshoshuka Salimos a tu cabina, llegamos tras mis horas desde Oshoshuka Siempre te apoyamos El maldito Guasón para El grito de guerra Todos los traviesotes pura 106 Bienvenidos a la sensación manía Saludos a mi compa Rafa, el cara de iguana Ahí te hablan nuestra sombra Hablan y hablan de nuestra espada Enfrente no dicen nada Llegaron sus padres Traviesos 106 anunciando su llegada Ahí está para el famoso fantasma La princesa Chispita Para la reina Scarley Puro Aguatepec Ocho Tequila Bienvenidos a la sensación manía Bienvenidos a la sensación manía Y si habrán paso, habrán piso Atraviesos de cuaxo Acabamos de llegar Ese papi fantasma Para el spider El Stuart Parca Sombra De la 10642 Bienvenidos a la sensación manía Hoy quiero enviar un saludo especial para Leo Pacheco La gente de Zizitlatla Bienvenidos a la sensación manía De la existencia Dice vamos bailando, vamos gozando Todos los traviesotes de Oshoshuka Nos vamos reportando con sonido Sensación Colombia El guasón, el Oshoshuka Bienvenidos hoy a la sensación manía Bienvenidos a la sensación manía A bailar Si vienes bien extranjero Y tú lo quieres bailar Oye el toque de la clave Oye el ritmo del bongo Y bueno pues ya vayas y caballeros Vámonos adelante con más música Quiero enviar un saludo especial para Diabólicos 111 Toda la banda ya presente esta noche Diabólicotes, Diabólicotes Ya presente hoy con el chingoncito Dice ya llegamos, estamos aquí Todos los traviesos de Yelotepec Ese angelito ya presente La noche de hoy Vámonos a bailar una cumbia Al ritmo del Ecuador La música que le gusta tocar A sonido Sensación Colombia Sensación Colombia Anda, 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 anda Cosa Aunque muchos hablen Y ladren Diabólicotes siempre Serán sus padres Ya presentes con el chingoncito Sensación Colombia Llegaron 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 toda la bandota Todos los traviesos de ese famosísimo Spider Hace hecho correr Hace hecho correr El fantasma asombra Ahí está para el parque Suer Ya presentes con el chingoncito Sensación Colombia Ahí está para el cocho Puro Diabólicotes, reza loca Ya presente Al infierno Un día me iré Mientras yo viva Traviesos y traviesas de Guamus Y plan respetaré Si la digo que la siento Ahí está para el panchito Esa chispita Jerry Jasmín Guadirito Maggie Chilango Martita Negro Lucito Aspen Duende Picoro Tori Ahí está para el coco Hailey Dime con quién Sensación Colombia Baila y goza Traviesotes La gente de Shoshuka Siempre vamos a reinar Todos los Sata Traviesos 106 La gente de Shoshuka Sensación Colombia No somos de las 111 Mucho menos de las 666 Somos sus padres Tremisos La gente de Guacho El famoso Lágrimas Spider Fantasma Sombra Marca La presentes con el chingoncito El chingoncito Sensación Colombia Toda la organización Inalcanzable Traviesas La princesita Chipita Reina Tarni Inalcanzable Afrodita Barriotas San Marto Son con tequila Dime con quién Sensación Colombia Traviesas de Cuacho Presenta el famosísimo Fantasma Sombra Marca Biden Dúa Ya presentes con el chingoncito Sensación Colombia El chingoncito Si del Guasón quieres saber A los traviesos 106 Tienes que conocer La gente de Shoshuka Los puedes encontrar Siempre vamos a reinar Ese Guasón Toro Aspen Ese pecador Está presente con el chingoncito Sensación Colombia Chingoncito El chingoncito Que le diga al oído Los chingones Yo las quiero Si las digo que las quiero No sabe lo que es Si las digo que me gusta Bueno Maestros Póngale música ecoturiana Esos diabólicotes Ahí están los 13 Agentes de Citlala El famoso Joker Chicano Perico Ese payasín Sonido fantástico Junior Ahí está para el espano El ogro La presente con el chingoncito Sensación Colombia Somos traviesos de Cuacho Nos venimos a reportar Con el sonido Sensación Colombia Toda la vida loca El famoso lágrima Spiderman Fantasma Sombra Barca Estúa Sensación Colombia Mi paño azul Mi número es El 13 Soy sureño Ese a quien le pese Sureño es 13 La gente de Citlala El famoso Joker Ese chicano Perico Payasín Sureño Fantástico Junior Paili Ogro El chingoncito Bienvenidos a la sensación La vida Virgencita de Guadalupe Lucoto Bello Manto Cuida el barrio Mal Malandro Malditos traviesos Gente de Chochuca El marito guasón Toro Pecador Gasper Bienvenidos a la sensación Manía Allá para el famoso Joker Sur 13 La gente de Citlala Y a plaza Allá con el chingoncito C-C-C-C-C Sensación Colombia La música del Ecuador Sur 13 Citlala el famoso Joker Chicano Perico Payasín Tureño Fantástico Luner Smiley Ahí está para el logro Bienvenidos a la sensación Manía Somos de Cuacho Una bandota hicimos Naviesantes de Cuacho Presente Es Spider Chocorrol Fantasma Lágrimas Tony Dice Bienvenidos a la sensación Manía Tureño 13 La gente de Citlala El famoso Joker Allá para el chicano Perico Ese payasín Tureño Fantástico Allá para el junior Smiley Allá para mi carnalito El logro C-C-C-C-Sensación Colombia Somos pocos pero bien locos Traviesos de Cuacho Acabamos de llegar Ahí está para el Spider Stewart Fantasma Sombra Parca La 42 606 Bienvenidos a la sensación Manía Todos los diabólicos Ya presentes Bienvenidos a la sensación Manía Muchos dicen Estamos desapareciendo Pero se equivocaron Porque nosotros Vamos creciendo Venga la matraca Matratra Caviesos de Guamuchetlán El famoso Panchito La famosa Maggi La hermosa Yamín La princesa Chispita Ahí está para Martita Chilango Es el negro Urpe Lucito Gasper Donde Chocochorri Piccolo Bienvenidos a la sensación Manía Si la digo que me gusta Si la digo que me gusta Si la digo que me gusta Ya sepa la cumbia La vida de un travieso Es una vida loca Siempre echar desmadre Esperar la muerte Con un consorte Naviación de 106 Aguantepec Vuelvo el papi Ahí está para el chulo fantasma La princesa Chispita Es el samurái Hasta el cielo Toda la gente ya presente Hoy En este bonito programa Únete A la sensación Manía Bienvenidos a la sensación Manía Bienvenidos a la sensación Manía Bienvenidos a la sensación Manía Llegó el papi El chulo, el pantano, el pantano, el sombra, el parker, el spider, el estuar Toda la vida loca Bienvenidos a la sensación Manía Todos los diabólicos, raza loca, cruceros de San Peter y Cuatro Bienvenidos a la sensación Manía Toda la organización Inalcanzable Traviesa La princesa Chispita Reina Skari Para la inalcanzable Afrodita Varios de Sarmangos Ojo Tequila Ya presentes hoy con el chingoncito El chingoncito Bienvenidos a la sensación Manía Bienvenidos a la sensación Manía Dice, soy de Chochunca Y estoy orgulloso Traviesa Siempre te vamos a apoyar El maldito Guasó Pura 106 No vale la pena Y bienvenidos a la sensación Manía Guarda el firmamento Y aprovecha la honcación Vamos a continuar Amidas y caballeros Hoy en este programa Quiero enviar un saludo especial Para todos los diabólicos De raza loca Hoy en este momento Programa Bienvenidos a la sensación Manía Llegaron los papis Ureñotes Ureza Cheutepec El famoso Scrapi Ogro Pleme Para el bar El Califas El Mongol Y el Paco Bienvenidos a la sensación Manía Y bueno pues Amidas y caballeros Hoy en este programa Quiero enviarles algo De la música Que se hace en Puebla Para los diabólicos De pura vida loca Para el maldito Guasó Ochochoca Traviesotes Organización Magníficos De la cumbia Johnny Records Para diabólicos Diabólicotes Raza loca Siempre represento Esta noche llegaron Reyes Reyes de Reyes Ureñotes Ureñotes El famoso Scrapi Para Ogro Plebe Para el bar El Califas El Mongol El Paco Dice que son En la matraja Tras los traviesotes La gente de Cuachos El famosísimo Fantasma Parca Sombra Spider Para el Stuart Todas las 106 Vida loca Puro diabólicote Huevo Dice como Timón y Pumba El amor de mi barrio Me lo llevo Hasta la tumba Todos los malditos traviesos De la 106 El famoso Panchito Allengo a Muchitlán Y todos los traviesos La princesa traviesa Chispita La reina traviesa Scari Para Barrio San Marcos Oco Tequila Vámonos a bailar Damias y caballeros Dice de arriba abajo Traviesotes de Shoshuka Siempre vamos a reinar El marito guasón La gente de Shoshuka Ya presente Hoy con la chingoncito Vámonos a bailar Con la música de Puebla Damias y caballeros De los temas clásicos Que usted ya conoce De los temas clásicos Que usted ha bailado Dice Vivo mi barrio Lupita Vivo barrio Cristo Rey Vivo barrio San Marcos Previesos De la 4206 Aquí donde queda Serarrifo El inalcanzable sombra La reina Scari La princesa chispita cubano Sayayin profeta Rayleigh Cruze ruso Puro Tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-tra-trabiesote Escucha Goza Goza Oye 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 Escucha ese amor Venga la cumbia No somos de la 111 Porque no somos corralones Somos sus padrosos Travesos concho El famoso lágrimas Hay chapada y choriz Dice Cuantos más sombras Marca Nos da la 106 La zona de mi Sensación colombiana Puro traviesote Puro traviesote Puro 106 Ocho Xuca Ahí está por el guasón Bienvenidos a la sensación manía Puro pesco Ser muy feliz Todo Muchas hablas Pero de abolicones siempre Lo presento Y nunca me arrepiento Te quiero 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 Se llama La puta que me muero Ya aquí estoy Nadre en perros Colgaron todos los orrellos 13, 13, 13 Una raza loca La gente de Chetepec Lola Hay chapada y logro Primo de ver Estero Y Alipa Pongol Paco Ya presentes con el chingonchillo Si, 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 si Sensación colombiana Estoy esperando un día Todos los traviesote de cuacho Fantasma Puro suyo y el otro Su reñote su rechazo Y a PTP Siempre representando Paño Azul Casa loca Pongol Logro Clave Bar Palifa Y el pongo Paco Crapi Dime con quién Si, si, si Sensación colombiana Muchos de cuacho Hablan Dicen que somos Correlones Pero lo que más les duele Que somos los machocones Por radio abolicos De raza loca 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 Al huevo El chimpancito Todo Cambió en fin Todos los traviesos de cuacho Siempre al primero de los Ya llegó el famosísimo fantasma Toda la vida loca Sensación colombiana Mi amor Regresa a mi Si de me quieres hablar A la iglesia Tienes que ir a confesar Porque si no te va a pesar La viezota de Ocho chuca Siempre vamos a controlar Siempre Con su padrino 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 La gente de su chuca Dime con quién Estoy El chico Sino Aquí estoy Esperando por tu amor Me quiero Me quiero Estamos respetando La buena La buena Música Aunque ladren los traviesos, los critiquen, hablen, ladren, diabolico, el guacho, siempre serán los padres, el chico, el chico, el chico. Estoy feliz, todo tengo de buantir, escucha, si habrán pasos, habrán pistas, quiero un ser, se prenden las luces, porque sus padres regresos, acabamos de llegar, es Spiderman, Chocorrer, fantasma, escúas, obra, marco, la bella ya presente. Amor sensación colombiana, te gusta la sensación maniol. Te quiero, te quiero, te espero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Todos los diabólicotes, todos muy locos Te quiero, te quiero, te quiero, te espero Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Bienvenidos a la sensación manía Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Ya se vio en ti, el cielo se ha tornado en ti esa tropa, hoy lo dice el famoso crucito, esa famosa Maggie, esa es Hailey, cuanta alma puro, traviesote sin traviesa ya se va la cumbia, todas las otras es la puta que me gusta, va a la cumbia Este ogro está para el plebe barrio, ahí está para el mongol y pajo Bienvenidos a la sensación maniado Esperando por tu amor, aquí estoy Esperando por tu amor, cuando pases por mi barrio Si eres travieso, serás bienvenido, si eres la gran familia, raza loca, serás desaparecido Hoy lo dice el buenito Cruz, todas las palmas, a Coriza El que sabe, sabe Colombia, la máxima calidad Bueno pues amigas y caballeros Nosotros los dejamos en las buenas manos La gente de sonido impresionante